Si las redes sociales son el reino del exhibicionismo y la ostentación, Instagram es probablemente la máxima expresión de ello. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, apodada la red social de la vanidad. Muchas personas usan la plataforma para publicar sus mejores fotos y difundir una imagen de belleza y felicidad. Comparten sus lujos con miles de seguidores y hacen que se vean inalcanzables. Cuerpos esbeltos, musculosos, viajes, comidas exquisitas, autos, ropa, yates, su celular de última generación, hermosas casas, una vida fitness, todo lo que aparentemente vemos como vidas perfectas. Además de una competencia por conseguir más y más seguidores. Una especie de esteticismo social que sin embargo tendría una consecuencia nefasta a quien los sigue. La depresión, ya que notan que su realidad es otra muy distinta. La avalancha de hermosos cuerpos medio desnudos, vidas maravillosas llenas de viajes exóticos, y hoteles de lujo que nos hacen soñar, pero también nos enfrentan a una realidad cotidiana que está muy lejos de tales escenarios. Una verdadera paradoja. Lo que las personas más buscan en Instagram es precisamente lo que más les puede afectar emocionalmente, llegando a causar depresión. Según una investigación por Journal of Social and Clinical Psychology, la exposición constante a imágenes de personas que parecen perfectas, con vidas perfectas, lleva inconscientemente a la comparación, por lo tanto su autoestima se ve afectada. Eso quiere decir que la principal causa de la depresión a la que nos llevan las redes sociales, es a una comparación subconsciente de nuestras vidas, con la vida de los usuarios o influencers que seguimos. En el experimento que ha sido base para la investigación, participaron 144 estudiantes, que usaron principalmente estas tres redes sociales, Facebook, Instagram y Snapchat. Primero los científicos realizaron una encuesta para identificar el estado de ánimo, y también calcularon el tiempo promedio de su presencia en redes sociales, con la ayuda de las estadísticas proporcionadas por iPhone. Una de las científicas, Melissa Hunt, asegura que una menor atención a estas redes sociales, nos hace sentirnos menos solos. Cada vez más sociólogos y psicólogos, están notando una predisposición preocupante hacia la depresión, para aquellos que usan las redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat, sobre todo Instagram. El rango de edad entre 13 a 25 años, es donde más notorios son los trastornos de la personalidad. Según varios recientes estudios, Instagram tendría efectos negativos en el humor de los usuarios, especialmente entre las mujeres jóvenes. La Real Sociedad Británica de Salud Pública, tras una investigación llevada a cabo con 1.480 británicos, entre los 14 y los 24 años, ha clasificado a Instagram como la peor red social para la salud mental de los jóvenes. Es curioso observar que tanto Instagram como Snapchat, las peores redes sociales clasificadas en términos de salud y bienestar, son plataformas que giran en torno a la imagen, y parecen conducir a sentimientos de desequilibrio y ansiedad, sobre todo entre los más jóvenes. Dijo Shirley Kramer, directora de la Royal Society. Es tanto así, que la misma plataforma ha decidido tratar de remediar estos problemas, creando un equipo para el bienestar. Sin embargo, su función no es muy clara. Instagram parece querer evitar la creación de complejos y trastornos depresivos en sus usuarios, pero en realidad las medidas que ha adoptado como por ejemplo, un filtro para los comentarios negativos, o la opción de ayuda que ofrece tres opciones, hablar con un amigo, hablar con un voluntario de una organización de ayuda, o buscar maneras que te ayuden a sentirte mejor, no son suficientes, y tampoco son muy utilizadas por los usuarios. La Real Sociedad Británica de Salud Pública, aconseja implementar una ventana de pop-up, para avisar a los usuarios que han estado usando la plataforma por un largo periodo de tiempo, o una marca que indique si una imagen ha sido alterada digitalmente, de esta forma se podrá saber que ese cuerpo o rostro, no es tan perfecto como parece. Sin embargo, las dos medidas van en contra de las políticas de Instagram, ya que es una plataforma creada para dar rienda suelta a la vanidad, así que no permitir que le retoquen la imagen, sería nefasto para los usuarios, sobre todo en el campo del modelaje. Instagram, donde la imagen está por encima de todo, es una plataforma que afecta, especialmente a aquellos que nunca están satisfechos con lo que son, o con lo que tienen, y según Status of Mind, al 90% de las chicas adolescentes, no les gusta su cuerpo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Gracias!